Entonces voy a hacer otra grabación respecto de cómo uno va enfrentando el tema de la exhibición. La exhibición es lo que llamamos una liberación química. Sacamos de la matriz sólida el elemento de interés. Pueden ser, no sé, ustedes toman una tarjeta, pescan un celular, la tarjeta electrónica, la muelen, quieren sacar oro. O pescan cable, quieren separar el plástico del cable y extraer del cable o de equipos computacionales el iridio. Por ejemplo, que está el iridio. O pueden, por ejemplo, quieren extraer el indio que está en las pantallas plasma de los monitores. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el reciclaje. Ahí lo que uno hace, primero hace una exploración. La cinética en vaso precipitado, con agitador, con un pescado. Puede ser 100, 200 cc. Ahí la idea es que sea lo más fino posible para no tener problemas de liberación. Lo que ustedes vieron de nuevo al disolverse al fina y gruesa. Y con un 5% o 2% o 3% para no tener problemas de mezclado con el sólido. Aquí lo que manda es la cantidad. Lo que manda acá es la concentración esperada que ustedes van a tener en la fase acuosa. Acuosa. Y acá ustedes hacen distintas combinatorias de pH y ERP previamente con alguna idea de qué es lo que tienen. O sea, el germano a lo mejor funciona una condición pH y ERP para disolverse. Lo que les explicaba, por ejemplo, el cobre tiene que ser condición oxidante. Entonces hay que ver el elemento. El diagrama por B del elemento, por lo menos. El diagrama por B del elemento, por lo menos, ustedes esperan ver. Normalmente se hace una matriz. Hay distintos pH y ERP. Podrían trabajar con ácido nítrico, oxidante, lo que más funciona. Y acá tener claridad en la concentración. Pues si las concentraciones son muy bajas de ppm, no sacan nada con hacer un análisis de espectrofotometría visible. Porque eso es para rango más grande. Tendrían que irse a un ICP más o un ICP-AS para poder medir ese elemento. Posteriormente lo que se hace son tés en botellas. Son unas botellas cerámicas normalmente que van a un tipo de sistema de mezcla que son dos rodillos. Que ya lo voy a mostrar. Sucuparto en oro cuando ustedes le hicieron con cianuro. De ahí ya es un poco más grueso. Es una malla 60. Es como una arena. Ustedes la toman con los dedos para sentir que es como una arena. 300 micrófonios, 0.3 milímetros. Y es un poco más realista de lo que sería un tanque agitado. Sigue siendo un proceso batch. Pueden sacar muestras cada cierto tiempo. Recuerden que como normalmente está asociado a una cinética de primer orden. Es decir, un DIA de D igual a menos K por I. La velocidad de reacción es proporcional a la concentración. Normalmente ustedes sacan muestras en una serie progresiva. Una progresión geométrica. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, por ejemplo. ¿Se entiende? No lineal. Entonces con 3 es lo mínimo. Uno viene al principio, uno seguido del principio. O sea, si es uno 3 minutos y el otro 20 minutos para encontrar el platón. ¿Se entiende? Eso es como lo mínimo, mínimo, mínimo. En cinética de ese orden. Sí, ideal 5. Pero tienen que ser los últimos puntos más distribuidos. Para encontrar justamente el platón. Una vez que tienen esto, de nuevo, si es una lixiviación, se hacen unas pruebas en columna. Normalmente son de 4 pulgadas porque el material que uno encuentra en ferretería puede ser PVC hidráulico, depende de la altura. Un metro al estándar, 8 metros es ideal por el tema de compresión del material, puede ser un cuarto tamaño de partícula. Con el criterio acá, un test de lixiviación que dice que el diámetro tiene que ser 1 a 10. Es 10 veces el diámetro de la partícula, el diámetro del tubo para no tener problemas de flujo. Pero normalmente hay harto problema de flujo, o sea, hay canalización. Mientras más chica, más canalización tiene. Si usted tiene un tubo de medio metro, lo más probable es que tiene mucha canalización. En 8 metros se reduce la canalización y además ven efectos de compresión. Pero es más caro el test, es más caro la operación. Lo normal es hacerlo 8 o 10 metros, pero ya en faena. Hay un par de experimentos que les voy a mostrar con eso. Ideal medio metro, ya van subiendo el nivel. Acá está justamente, columna industrial en medio metro. Se fijan, eso es como más idealizado. Súper importante la curva de riego. No puedo llegar a regar una gran tasa de riego. Porque si no arrastran material fino. Entonces primero hay una regada, que son pequeñas gotas, para generar la humectación. Después uno escala a gaviones. Gaviones son sistemas rectangulares, como una especie de caseta. Se hacen madera. Revestida en HTP, que es de polímero. Y después ya lo ideal, hacer una prueba piloto de 10 por 10 metros. La prueba industrial, un bloque industrial, un paño, son 80 por 200 metros. Son paños normales. Son grandes. Las pilas que uno ve. Claro. Eso sería vía pila de oxidación, cuando el tanque agitado, también parte por el vaso precipitado. Se trabaja con fino 300 micrones. Reactor autoclave, ahí estamos más limitados. Puede ser medio litro, un litro. Porque es un aparato de alta presión del laboratorio. Ayuda mucho a determinar condiciones. Requiere harto análisis químico. Ya les voy a explicar algunos. Pero básicamente es lo que llamamos la mineralogía. La mineralogía me permite establecer la especie mineralógica. Si es cobelina, calcopirita, mormoyonita, si es una arcilla. Y a mí me interesan los dos. Solo el elemento no es suficiente. Necesito saber cuál es la molécula que se está formando, qué se está transformando, etc. Y después viene el reactor autoclave. Este que hizo mi colega a través de un proyecto Corfo. Y fue como, ¿cómo? Le voy a escribir el proyecto. Pero lo finalizó el colega Claudio Leiva. El primer reactor de 100 litros en Chile. Es bastante complicado el manejo. Los residuos ya queremos deshacernos de esto. El dueño de esto es la Católica del Norte. Pero fue la primera vez que pasamos de 1 a 100 litros. Hay detalles técnicos. El mezclador no anduvo tan bien. Se peletizaba al mezclar la pulpa. Hay cosas que aprendí en el momento. Que el reactor tiene un revestimiento de circonio. Nos cobraron harto más caro. Ese reactor costó del orden de 60, 70 millones de pesos. De 100 litros que es muy barato. Ustedes no lo crean. Un reactor así cotizado en Alemania sale 200.000 euros. Que era alrededor de 180 millones. Funcionó con el acoplamiento, temperaturas. Hicieron los experimentos. El circonio, este revestimiento es especial para evitar la corrosión. Es muy delicado. Imagínense un reactor operando a 20 atmósferas. Es decir, litros, 250 grados. Y entender que esto se ocupa a escala industrial. En Chile hay dos equipos de 60 metros cúbicos. Se le escala es mucho mayor. Acá volviendo, estos son los tres en botella. Estos son los rodillos que giran en sentido contrario. Ya sé que este tarro que puede ser una botella, puede ser cerámico, puede ser simplemente un tarro. Acá en el laboratorio tenemos el mismo sistema. Lo ocupamos para hacer aglomeración. Hay un tambor transparente grande que lo ocupamos para hacer un experimento de aglomeración. Pueden ver eso. Acá está la reacción química con el cianuro de sodio. Es una reacción de acomplejamiento. Se acompleja el oro. Es algo súper típico. Se trabaja en distintas condiciones. De nuevo, pH o ERP. Después acá tenemos la licitación en columna. De nuevo, acá lo más complejo es la permeabilidad. Que la solución traspase. Ocurren cosas extrañas. Si el carbonato y reacción química se produce CO2. Si hay mucha arcilla, esto se compacta. Entonces aquí hay un juego de la curva de riesgo. Cuántos litros, metros cuadrados, horas estoy agregando. Al principio parte muy suave para que se humecte. Por capilar, capilaridad. Hay en serio los capilares. No sé si aquí no nos alcanza a ver la mojabilidad. Aquí normalmente arriba se coloca una tela. O se moja todo más parejamente. Y van cayendo gotas. En las tazas de huevo son gotas. Es más o menos que se hagan una idea. Son litros, metros cuadrados, horas. Es muy poquito lo que se agrega. Acá estamos viendo que cómo va cambiando la conductividad hidráulica en función de la altura. No es lo mismo el lecho seco que el lecho húmedo. Aquí hay un montón de fenomenología asociada al transporte. Esto no es la ecuación de Ergun. Son otra ecuación en la ecuación de Van Genuchel, por ejemplo. Esto lo hemos trabajado. Todo lo que es transporte en medios porosos. En este caso es medio insaturado. Tiene otros modelos. Y les voy a mostrar más adelante una referencia. Un trabajo que esto lo abordó muy bien. Un trabajo que se hizo en Saldívar. De Rodrigo Olmeño. Está en las tesis. Fue muy interesante porque justamente se cambiaban las permeabilidades agregando más y menos fino. Y les cuento por qué se hizo eso. Acá solamente a efecto de referencia. Ustedes tienen acá licificación de tierras raras. Ya hablamos de la relevancia de las tierras raras. Vimos intercambio iónico, extracción por solvente. Lo que se ve acá son las cinéticas. Fíjense. Esta es la extracción a distintos colores. En distintos... Primero, distintas concentraciones. Ya sabemos que si uno cambia uno de los reactantes, la reacción química afecta. En este caso, si ustedes ajustaran un K acá, de algún modo, está difícil ajustar este K porque no es exponencial. Aquí es donde yo les decía que puede ser un K por T a la N. Se pescan estos puntos y lo pasan por un T a la N. Va a ajustar muy bien, considerando bien el punto cero. Y van a poder relacionar el K, el valor de K, y la conversión, tal vez la conversión infinita con esta concentración. Si se dan cuenta que está claro, que hay un efecto en la concentración. Entonces aquí, el 50% del material está en 500 micrones. Y acá están evaluando... Estos son a distintos tiempos. Es como una forma de ver el K. ¿Se fijan? A los 300 minutos, a los 200 minutos, está mostrando en cierto modo el K. Si supuestamente yo lo ajustar a un exponencial, no más pescar aquí este plató al 63,2% de la respuesta, acuérdense que tengo 1 sobre K. Eso lo veíamos, no me acuerdo dónde, pero sí lo veíamos. ¿Ya? Entonces uno puede tener una idea del efecto que tienen los K. Mira, este digo acá. Mira este otro aquí. Esto sigue para acá. El K está por aquí, es como a los 400 minutos, mientras que el K acá es a los 180. Entonces es como 5 veces más o menos la diferencia en K. Y si 5 veces más o menos la diferencia en K, implica que el tarro es más chico. Porque lo hace más rápido. Entonces ahí está el trade-off de CAPEX. El tarro es más grande, más chico, versus el OPEX de los reactivos químicos que está agregando. Si se dan cuenta acá, están agregando ustedes 8 veces más un reactivo químico. ¿Sí? Que no sé si lo vimos, pero si tú tienes una curva exponencial, eso 1 menos la exponencial de menos K por T, tú dices cuando el tiempo es igual a 1 sobre K, te queda E a la menos 1. Y te queda el 0.27 y aparece el 0.63.2. Obviamente este no es exponencial, pero le da una idea. Entonces, por ejemplo, aquí llega a 85. 85 por punto 6.32 me da como 48 por aquí. Entonces si yo bajo hasta acá me da 120. El K es 1 sobre 120. Esa es la forma rápida que veo. Pero vamos a volver a eso cuando veamos. Creo que lo habíamos visto. Pero si no lo vemos en la parte de modelación, que es ya el miércoles. Pero tú mira el gráfico y saca inmediatamente el K. ¿Ya? ¿Ok? Lo mismo con los modelos dinámicos. Es decir, cuando tienes la ecuación, R infinito igual, paréntesis, 1 menos exponencial de menos K por T, uno dice, cuando el tiempo es igual a 1 sobre K, me queda E elevado a menos 1. Si tú calculas, te queda 0.27 y 1 menos eso es 0.63. En la práctica, en la jerga, en la práctica ingenieril, uno dice, busco la respuesta al 63. El 63,2% de la respuesta. De ahí viene ese número. ¿Ya? Uno lo ocupa mucho. Mira el gráfico y sabe el K. Bueno, aparte de la percolación que hay aquí en la pila misma, hay otros procesos que no nos ayudan mucho, que en esta reacción química se forma un subproducto, que en este caso, e isla, o forma una cáscara. Por tanto, partió muy bien la elixiración, pero después de un tiempo forma una capa. Y esto es lo que llamábamos una reacción con un modelo de formación de capa ceniza. Entonces, tenemos claridad que hay un efecto en la distribución del flujo, sobre el proceso. Hay un efecto en el tamaño, más grueso, más fino. Ahí está el ejemplo, sal fina, sal dureza. Más fino, más área interfacial, más velocidad. Y en el caso de la elixiración hay dos factores. Uno, el área interfacial, y el otro, cuando liberado está el producto. Liberado significa que puedo sacar más de lo que estoy en el... Puedo alcanzar más cantidad porque está más expuesto. No es lo mismo elixirar una partícula de un metro, que es una partícula de diez micrones. Está totalmente liberada. Es el concepto que ocupamos. Liberado. También vamos a hablar de liberado en lo tomado. Y después reacciones que forman un subproducto que restringen la reacción química. ¿Ok? Este es el experimento que yo le indicaba. Para ponerlo en contexto, esta es la memoria de Rodrigo Ormeño, que le hizo un Saldívar. Entonces, la planta Saldívar, en su proceso de chancado, tenía un sistema de lavado que generaba un polvo fino, que tenía mucho cobre, y un tranque. Flotaba, pero no le funcionó porque era muy fino. Entonces, tienen un relave con un 1% de cobre, y después tienen las pilas Dump, que es un botadero de pilas con cinética súper baja, porque está muy oculto el mineral, y por otro lado tienen un polvo fino con cinética súper alta, pero con permeabilidad muy baja, que no harían posible hacerlo en pilas. La alternativa será el tanque agitado, pero tampoco rentable, porque es muy fino. ¿Qué se trató de hacer? Pescar el polvo y tirarlo al daño. Ese fue el experimento que se hizo en Faena. Posteriormente se implementó, y acá uno solamente ve el efecto de la conductividad hidráulica, que tenemos que permee, ¿cierto? Y en la medida, cuando uno agrega el fino, hay mayor retención de líquido. ¿Se dan cuenta? Más fino retiene más líquido. Entonces, la retención de líquido en función de la conductividad hidráulica, se ve afectada. Veamos acá, este es el experimento en línea base, tiene poca retención de líquido, la conductividad hidráulica a ese porcentaje es alta, pero cuando usted agrega el fino, le cuesta que pase la solución. Por eso se cae la conductividad hidráulica. Ese es el trade-off. Queremos agregar, pero no le puedo agregar, por ejemplo, un 30% de fino. Eso es lo que está... Estamos viendo cuánto fino le puedo agregar para que no se vea afectada la conductividad hidráulica y se puede ver la lixividad. Eso es lo que estamos viendo acá. Eso es por el lado de la conductividad, pero sabemos que además aumentamos en la cinética, porque tenemos material más liberado. Yo pensaba que tenía más información acá, pero seguramente lo tengo en los modelos. Otra forma de resolver el tema de los finos es aglomerarlo. Este es un tambor industrial donde pesca... Tiene un tamaño de partícula de 3 cuartos de pulgada. Se mezcla con el fino en este tambor una solución ácida. Acá hay un equipo que distribuye solución ácida y un poco de agua. Y aquí sale la correa transportadora. Es reinteresante esta correa transportadora porque ese movimiento va aglomerando, va formando pelotitas. ¿Qué fue lo que uno puede hacer a nivel piloto en este laboratorio? Este es un equipo de laboratorio. Nosotros construimos acá igual. Donde es función de los RPM y hay una cinética de aglomeración. Esto parte así a tiempo cero. Se va aglomerando. Esto es una forma de aglomerar. Y esas pelotitas que tiene todo esto mezclado se montan en una pila y tienen la permeabilidad suficiente para lixiviar. Esa es una forma de de lixiviar para evitarse el problema de los finos. Como le indicaba interesantemente hay plantas que no tienen aglomerador solamente por transportarlo en correas. Transportadora te permite aglomerar en correas. ¿Ya? Y estos son los experimentos que hicimos nosotros acá. Con distintos minerales, con distintos tiempos se carga este tapor aglomerador que es un poco más grande. Y logramos generar estos peles los cuales fueron caracterizados con tamaño de partícula. Estos son, teníamos distintos tipos de materiales. Se ve aquí por los colores que son distintos. Más interesantemente fíjense acá pusimos un par de elementos. Pusimos el cuarzo, el feldespato que es una arcilla, el cuarzo ustedes saben que es óxido de silicio y uno óxido de hidróxido. Entonces fíjense las tremendos cambios en proporciones que hay. Por ejemplo, este tiene un alto contenido de cuarzo y este un alto contenido de arcilla y muy poquito de cuarzo. Entonces fíjense se logró relacionar las proporciones cuarzo de arcilla que eran distintos. Ahora, ¿cómo diablos se mide esto? Entonces, revisando nuevamente las técnicas analíticas habíamos hablado de las técnicas para medir el elemento en solución partiendo con el químico volumétrico, espectrofotometría UV visible, después saltamos a la absorción atómica que le explicamos, esto es solución, después podemos saltar al ICPAS, el ICP masa que es mucho más sensible, que es prácticamente como la absorción atómica pero con una formación de plasma. Estos equipos existen, los usamos normalmente para determinar el elemento. Después aparece la fluorescencia rayo X, X, F, es fluorescencia, eso funciona con un rayo X que excita un átomo y por esto esta vuelta del átomo, cierto, es una frecuencia específica, se determina el elemento, hay unas pistolas que determinan si usted tiene cobre, fierro, moli, que por eso ya nato tienen esas pistolas, son conocidas, pero es fluorescencia, fluorescencia, lo mismo que el tubo fluorescente, exito, aparece una luz y dependiendo de esa intensidad, pero puede parecer uno muy distinto que es XRV, ese quiere decir una difracción de rayos X, X-ray diffraction, de ahí viene, es totalmente distinto, ahí uno cuando tiene un elemento, una estructura cristalina, hay un ángulo de incidencia que va a cambiar y eso me va a detectar una cierta, un espectro en función de los, un espectro en función de los, del ángulo de incidencia de ese rayo, rayo X, y ahí uno puede con respecto de eso, si solamente, esto anótenlo, si hay estructura cristalina, puede identificar qué elemento es, molmoyonita, cobelina, calcocina, así se detectaron, en realidad no, se detectaron con otra técnica que viene acá, después viene el QEMSCAN, el QEMSCAN significa Quantitative Evaluation of Material by Scanning Electron Microscopy, se hace un microscopio electrónico de barrio y dependiendo de este como una fotografía que uno hace, identifica, estos son los elementos que identificamos a través del QEMSCAN, también lo puede hacer con difracción de Atalvek, y aquí uno ve la molécula completa, el mineral completo, acá ya, fíjense la cantidad, estas son las siete muestras que tuvimos, aquí da las composiciones relativas, por ejemplo, este verde, este verde, feldespato, fíjense la cantidad, feldespato, este verde claro, este no tiene casi nada, ¿se han puesto? Entonces me va indicando qué especie mineralógica y eso cómo va a influir en la solución capilar, en la capacidad de absorber la solución, acá tengo calcopirita, la calcopirita no es muy buena porque no se disuelve, tengo pirita, tengo por ejemplo calcita dolomita, eso no es muy bueno porque me genera CO2, voy identificando acá los pedazos, entonces fíjense en la tremenda cantidad de elementos que puedo detectar, ¿ya? ¿ok? Entonces por ejemplo si tengo acá, ah no, acá están, estas son las especies de cobre que tengo, aparte, entonces por ejemplo acá tengo la bornita que tiene una cinética, entonces para entender los minerales oxidados tienen una cinética de horas, los sulfuros de meses, entonces la velocidad depende de la especie mineralógica, y aquí efectivamente detecto, mire, este por ejemplo tiene muy poquito, tiene, tiene odo, no sé lo que son otros minerales, pero por ejemplo cobelina es re buena, este está muy bueno en cobelina, ¿eh? ¿te diga? Es muy malo que tenga, que tenga calcopirita, cupirita también es buena, entonces después uno contrasta esto, esta cantidad que es relativa porque es superficial la imagen, ¿cierto? pero yo estoy identificando la especie, ¿ya? Ese fue el trabajo que, entonces a modo de referencia, lo que uno quiere ver acá es por ejemplo cinéticas, tiempo, como pasé de este mineral a este otro, uno gráficamente muestra su tambor aglomerador, hay un resumen ejecutivo, tienen que entender que esta persona tiene poco tiempo, después vienen todos los detalles, análisis mineralógico, caracterización de tamaño, cinética, elixivación del material liberado, un polvito que veníamos, caracterización del ultra fino, la mojabilidad, succión capilar, esto es un mega trabajo, entonces por ejemplo aquí, ¿cuáles son las especies? Colocamos, fíjate el cuarzo, mira, y acá hacemos un parámetro, creo que lo tengo acá, ah, no lo puse, que es la relación, pero fíjate, contenido cuarzo, ese tiene 19, este tiene 4, muy variable, después acá los tamaños, entonces aquí hay unas cosas súper extrañas, y efectivamente encontramos, este es el P80, fíjense las tremendas diferencias, donde se ve, lo que interesa es, sobre, mira, sobre media pulgada, 29%, todos están en 8, entonces hay uno que tiene algo que lo hace muy duro, y después vemos la especie meteorológica para decir cuáles son las más rápidas, esa es la más rápida, ¿ves? Ese tiene nada de eso, tiene muy poca especie, a pesar que tiene todo ese cobre total, si se fijan, 0,62, 0,64, si yo analizara solo un elemento, me puedo equivocar, porque depende de qué especie, no se va a lexiviar, tiene que conocer la especie, resumen de resultados, estas son las aglomeraciones, esto ya les mostré, las cantidades de cuarzo, acá tenemos una relación, entre la razón cuarzo es el despato, con la relación de tamaño, o sea, hay un efecto aquí del mineral sobre el tamaño, porque se hicieron exactamente los mismos test de chancado, esos nuevos, ¿ves fijan? entonces yo tengo que ver en la parte operacional, de cómo se chancó, acá tenemos distintos test de aglomerado, fíjense que son distintos, los tamaños, ¿cierto? son las distintas muestras, este es el resultado de aglomerado, hicimos unos test de impacto con cámara de alta velocidad para ver cómo se fracturaba, pero en realidad fue inútil, la cantidad de muestreo, aquí solamente para destacar, que fíjense que el aglomerado, esto es la correa, en la correa ya se aglomeró, ¿qué otra cosa es relevante acá? acá tenemos la distinta, del lixiviable, se hace una comparación de los distintos lixivables, me acuerdo que es más relevante acá, esa es la meteorología que ustedes ya vieron, echamos el detalle, ¿qué es eso? de grame purvepo, entonces aquí decimos que la presidencia del fierro, del férrico, ayuda al lixiviar más o menos, se va haciendo algún nuevo análisis, acá está el cobre nativo, las distintas cinéticas, acá están las tablas cinéticas, esto es importante, ¿cierto? las distintas especies se le hicieron en horas, esta se distribuye en día, y esto es meses, lo que yo les decía, como especie, así que como que la ranqueo, la especie, y justamente porque aquí, creo que hago unos ajustes, acá están las distribuciones de tamaño, fíjese la gran variabilidad que hay de tamaño, cuando cambien de especies minerales, eso no es bueno para la faena, estas son las distribuciones de tamaño, ahí hacemos la caracterización con imagen, así que con material, etcétera, etcétera, se toman fotos, y se hace un poco de imagen análisis, tenemos la distribución, la forma, ¿se fijan? esto es un trabajo ya de un par de tesis, ¿cierto? las distribuciones de tamaño, estas son las succiones capilares, ya en otro capítulo entero, también trabajamos cual chupa más o chupa menos, de las distintas especies, en el tiempo, y logramos distintas curvas, ahí está la fenomenología de la succión capilar, y tenemos como un resumen de las curvas de succión con la réplica y todo, tiene que ver con la mojabilidad, yo creo que se moje esto, que ayuda a la cinética, ahí no me acuerdo que más, ¿ya? pero es para que se hagan una idea de esto es como se ve el aglomerador por dentro, aquí estamos diciendo que tiene mucha humedad, ¿se dan cuenta? hay algo hablábamos de eso, es una foto del aglomerador por dentro, es el tambor nuestro, de aglomeración, ¿ve? ahí también está simulado, con unos RPM, ¿ve? cómo se va formando, va a ver, este es el diseño, la idea es que forme un rodillo acá esto, eso lo simulamos, ahí tenemos distintos tiempos, cómo va ocurriendo, se sacan distintas fotos, cómo se va convirtiendo la aglomeración, acá está la distribución de tamaño, que colocamos en nano, que las coloca partícula a partícula, y lo tratamos de automatizar, así es como se ve a distintos tiempos, ¿cierto? el aglomerado, las distintas fases, de nuevo, la distribución de tamaño de los glómeros, esto es importante, esta distribución de los tamaños de los glómeros, ahí uno dice, claro, uno quiere poco fino y alto en una clase, empieza a jugar un poco con las fracciones, fíjate que son, aquí está incremento, aquí cuánto se incrementó partícula de 3 octavos, entonces, ¿cuál tiene más facilidad para aglomerar? ¿estás fijado? entonces, todo un trabajo, test de ruptura, en realidad son fracasanos, desde aquí se hizo un trabajo a manobra nomás, para detectar las distribuciones de los glómeros, pero muy, muy informativo, recomendaciones, y eso, un informe, ¿ok? esto es una consulta,